¿Qué sientes, Efra? Explícaselo a la gente. Una emoción, ¿no? Es una emoción que nunca hemos sentido. Pues yo en particular no he sentido nada y yo sé que mis compañeros tampoco, pero se siente una emoción tremenda. ¿En la final lo soñaste? Sí, claro, que desde el principio lo soñamos, pero trabajamos bien y el grupo está bien ahorita. ¿Qué te pasó por la mente? ¿Por qué cobraste el penal de esa manera? No, pues es... me atreví. Algo que creo que muchos no han hecho y pues yo me atreví. Las cosas no salían como quisí y pues mis compañeros me respaldaron a lo máximo y un gran esfuerzo de Lalo y pues estábamos en la final. ¿Te molesta no estar en la cancha todo el partido? No, no, claro que no. Sí quiero estar en la cancha, pero son las decisiones del cuerpo técnico y ellos tomaron esta decisión y pues yo entré a dar lo mío. Tu gol, creo que uno de los mejores goles de esta copa. ¿Y cómo lo celebraste? ¿Qué sentiste? No, pues me sentí orgulloso y quería ir por más, quería ir por el Gane, pero era uno por uno y pues me sentí muy orgulloso. Vi que llegaron todos tus hermanos, están aquí con tus papás, me los encontré, sienten orgullosos de ti. ¿Es diferente que estén aquí a que estén lejos del país? Pues sí, es diferente, es más familia aquí, pero trato de soportar a toda la familia, si están aquí o allá siempre me están apoyando y pues estoy muy contento que están aquí. El domingo te voy a ver levantando esa copa. Claro que sí. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!